Y además también con información de inteligencia que ha procesado la autoridad colombiana, podemos nosotros saber que de los dos grupos secretos, de las dos células secretas, Juan González del Castillo, alias Fermín, era el jefe de una de esas dos organizaciones. Y en algún momento era novio de Lucía Moret. O sea, hay una fuerte vinculación de Juan González del Castillo, a pesar de que estuvo su padre el día de ayer o el día de hoy con el presidente Rafael Correa, y que sea muy difícil de que lo admita, eso lo hubiera previsto antes de que lo dejara salir del país para irse a un campamento de las FARC, poder desvincularlo. Y, desgraciadamente, él aparece muerto después del bombardeo con el uniforme camuflajeado de las FARC. Así aparece y aquí también se publicó una fotografía en ese sentido. En caso de que la Procuraduría de México definitivamente no le dé impulso a esta investigación, ¿qué más se puede hacer? Y ustedes, digamos que son representantes de la sociedad civil, usted precisamente lidera una ONG, que es el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Usted ha hecho todo este trabajo, ha presentado pruebas, ha denunciado con esas pruebas, pero pues lleva en esto más de un año, podríamos decir que casi dos años, y resulta que la Procuraduría no ha despegado el proceso. ¿Qué otro paso se podría dar? Bueno, sabiendo dónde se encuentra Lucía Moret, si es que ya no está en mi país, que en el lugar donde se encuentre, a través de Interpol, se le pueda detener. O el otro es darle seguimiento a la decisión que va a tomar la Cancillería Mexicana de mandar o de no mandar al Poder Judicial el pedido de extradición que está haciendo Ecuador, para que sea el Poder Judicial de la Federación el que determine si con los elementos que ha mandado Ecuador son suficientes para llamar a juicio a Lucía Moret. Ahí hay otro camino. Y de todas formas, yo voy a seguir insistiendo en la PGR mexicana, precisamente en la Fiscalía en contra del terrorismo, para que se continúe la investigación contra Lucía Moret y contra los otros mexicanos que participaron en el campamento terrorista de Raúl Reyes y de las FARC, porque eso no lo podemos soportar. Repudiamos, como te dije hace un momento, esas actividades terroristas que tanto han dañado a los colombianos y pretenden dañar también a los mexicanos. En marzo de 2009, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal denunció ante la Procuraduría General de México a Rogelio Ortega Martínez, catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero, como presunto enlace del considerado grupo terrorista de las FARC en ese país. Según la denuncia y documentos encontrados en el computador del abatido cabecilla de esa organización criminal, Raúl Reyes, Rogelio Ortega Martínez, habría mantenido contactos desde el año 2002 con los integrantes del Frente Internacional de las FARC, Marco León Calarcá y Olga Lucía Marín, ambos encargados de manejar durante esa época en México la llamada oficina de ese grupo ilegal. Según la denuncia ante la Procuraduría Mexicana, Ortega Martínez también haría parte de un grupo guerrillero que delinque en México y que es conocido como el ERPI, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Los mismos correos, según los investigadores, habrían puesto también al descubierto el apoyo que las FARC le estarían dando a esa organización terrorista en México. Según la denuncia que sigue su proceso de investigación ante la Procuraduría Mexicana, en un correo de marzo de 2003, Olga Marín y Marcos Calarcá propusieron a su jefe Raúl Reyes la participación de las FARC en la Comisión de Secuestros en México, en asociación con un grupo armado que, según los organismos de seguridad, se trataría del ERPI. Sin embargo, no cursa todavía una investigación formal en contra de Ortega Martínez. Según la denuncia presentada por el abogado mexicano José Antonio Ortega, esta sería la parte de uno de los correos que Calarcá y Marín le escribieron a Raúl Reyes y en el que se refieren a sus acercamientos con el señor Rogelio Ortega Martínez. Nos planteó el siguiente negocio. Un grupo que trabaja con él y que viene de las luchas anteriores, hicieron una retención hace tres meses. Están negociando. Ellos piden 20 millones de dólares. Usted dice que también interpuso denuncia en la Fiscalía Colombiana sobre esas pruebas recogidas de posibles vínculos de mexicanos que se han visto involucrados de alguna manera con unos secuestros. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades colombianas? Mira, yo presenté la denuncia en contra de Olga Marín, de Marcos Calarcá y de todo el secretariado de las FARC. No he podido regresar a Bogotá para hablar con el fiscal de terrorismo a quien le presenté la denuncia y para ver cuál es el proceso de esa investigación. Pero es una investigación que lleva también una íntima relación con la investigación de México respecto de esos secuestros. En los cuales hay uno donde se encuentra un correo donde Calarcá y Olga Marín le informan a Raúl Reyes de que requieren algunos dólares para prestarle a un Rogelio de una universidad y da como garantía a un secuestrado. A raíz de ese correo y de esa información que se obtuvo de los computadores de Raúl Reyes yo me puse a investigar el asunto, tengo un libro del secuestro en México y tengo una base de datos bastante amplia y pude detectar algunos de esos secuestros de ese tal Rogelio que resulta ser Rogelio Ortega Martínez que era un candidato a la rectoría de la Universidad de Guerrero y que lo acusé por la participación con estos señores de las FARC en un secuestro concreto de esta persona que daban como garantía para recibir un préstamo directo de las FARC. Entonces, no he podido regresar a Bogotá para ver cuál es el avance de la investigación y esa investigación yo también estoy haciendo gestiones aquí en México para que avance porque son posiblemente 16 secuestros en los que participaría las FARC junto con un grupo armado mexicano que es el ERPI, Ejército Revolucionario Popular Insurgentes es una escisión, una división del EPR el EPR es el grupo armado clandestino y guerrillero que en el 2007 puso las bombas contra los ductos y que le costó a México muchísimos millones de dólares entonces, ahí es donde nosotros estamos poniendo el dedo en el renglón y donde vemos el peligro que muchachos mexicanos acudan a los campamentos de las FARC a prender terrorismo, a prender secuestro, a prender narcotráfico y lo vengan a practicar a mi país cuando hoy mi país tiene récords mundiales totalmente vergonzantes de violencia, de secuestro y que ya nada más nos faltaría el terrorismo que ya está llegando y que no quisiéramos que también ese flagelo nos afectara a todos los mexicanos En las investigaciones realizadas por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal también fueron encontradas coincidencias en las fechas en que comenzaron sus acercamientos el político Rogelio Ortega Martínez y guerrilleros del Frente Internacional de las FARC en México con los secuestros que realizó el ERPI Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente Según la denuncia ante la Procuraduría de México entre el 2001 y 2003 se registraron en el Estado de Guerrero por lo menos 16 secuestros entre ellos el de Luis Ávila Marván padre del diputado del PRI José Luis Ávila López ocurrido el 17 de octubre de 2001 quien habría pagado además un millón de dólares para recobrar su libertad el 25 de enero de 2002 Luego de constatar todos estos hechos la ONG, liderada por este abogado mexicano también denunció a mediados del año pasado en la Fiscalía Colombiana al Secretariado General de las FARC y a los integrantes del Frente Internacional por los delitos de terrorismo y secuestro de 16 ciudadanos mexicanos El programa La Noche verificó y fuentes de la Fiscalía le confirmaron que la denuncia fue presentada ante la Unidad Nacional contra el Terrorismo ¡Gracias!